Empezamos abrazando la postura de... Edmundo, silencia tu micrófono que se oyen mucho los pájaros. Nos centramos unos momentos en la respiración. ¿Qué es la motivación apropiada para la práctica? Nos centramos unos momentos, purificando nuestra mente y que así vayamos eliminando los obstáculos para que nuestra mente se transforme en el Dharma, que el Dharma sea nuestro camino y que podamos superar todos los obstáculos en ese camino. Y sobre todo manteniendo siempre a los seres, nuestras madres, en el corazón. Cuanto antes desarrollemos nuestro potencial, antes estaremos en condiciones de verdaderamente ayudar a los demás. Entonces tomamos refugio. ¿Puedes compartir las oraciones, Edmundo? Edmundo. Sí, las comparto. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad pueda alcanzar el estado de un Buda para poder beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio. Y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica. Y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. El mandala, puede subir. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru. Los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Lo dejamos aquí, puedes quitar la pantalla. Ok, venga. Entonces, a ver, que coja un poco, que quería hacer un pequeño repaso. Bueno, entonces, algunos de vosotros seguís habitualmente estas meditaciones del Lam Rim. No sé si la seguís también con Venerable Fabio. Ahora solamente damos los lunes y los miércoles, ¿vale? Y ya estamos en el, como ya lo sabéis, los habituales. Ya estamos en el adiestramiento de la persona de capacidad superior. Cuya principal enfoque es en desarrollar la mente de la bodhichitta. Pero como nos dicen los maestros, no basta con desarrollarla. Tenemos que desarrollarla e incrementarla sin que degenere. Y practicar de acuerdo a esa mente de la bodhichitta. Ok. Entonces, para reubicar el tema donde estamos, en general, cuando hablábamos de este adiestramiento de la persona de capacidad superior, se habla, por un lado, de unas reflexiones iniciales para darnos cuenta cómo la entrada al vehículo Mahayana, la única entrada es el desarrollo de la mente de la bodhichitta, cómo desarrollar esa mente de la bodhichitta. Y hablamos a través del método de las siete causas y efecto y el de las instrucciones de igualarse, intercambiarse con los demás. Luego, la medida de haber desarrollado la mente de la bodhichitta y cultivar la mente de la bodhichitta a través del ritual. Y una vez, y el tercer punto sería cómo aprender de las acciones del bodhisattva tras haber generado la mente de la bodhichitta. Ok. Entonces, en general, en las clases que, una vez, dentro de lo que es este adiestramiento de la persona de capacidad superior, una vez se habla de generar la mente de la bodhichitta, viene toda una parte de transformar las circunstancias adversas, llevarlas al camino. Entonces, esa parte también ya la hemos cubierto, tanto como servirnos del pensamiento, del razonamiento y de cómo vemos o cómo interpretamos las cosas para sacar partido de esas circunstancias adversas y también mediante la acción, qué tipo de actitud nos ayuda a sacar más provecho de cualquier dificultad que encontremos en el camino. El último día, según creo, venerable Fabio, estuvo hablando de, porque estamos siguiendo la presentación principalmente que viene en Liberación en la Palma de la Mano, de Pavón Carrín Poché, entonces estuvo hablando sobre una práctica para la vida y para la muerte, es decir, de las cinco fuerzas a aplicar en la vida y la muerte, que básicamente, de lo que se trata es de familiarizarnos continuamente con la mente de la bodhichitta, hacer oraciones para nunca separarnos de esa mente, confesar y eliminar las negatividades, soltar el apego, etcétera. También creo que habló del criterio de haber adiestrado la mente y luego hay toda una parte en el Landrim en el que nos habla, incluso esta es todavía parte de lo que llamamos las enseñanzas del loyón o la transformación del pensamiento, que como la Mazoparrín Poché dice, en realidad todo el Landrim es loyón, pero aquí específicamente va a hablar de los diferentes compromisos a intentar cultivar en nuestra mente cuando practicamos el adiestramiento mental y diferentes consejos. Y esto lo tocó, supongo que de forma muy condensada, venerable Fabio, y luego ya venía lo que es la parte en sí de desarrollar la mente de la bodhichitta mediante el ritual, que eso es lo que yo introduje parte de esta temática en el pasado, por un lado la bodhichitta de la aspiración, cómo evitar que se degenere en esta vida la bodhichitta y cómo evitar y cultivar para que no se degenere en las vidas futuras, y la bodhichitta de compromiso que tiene que ver con la toma de los votos de bodhisattva. Y ahí también yo expliqué un poco y Teresa pues ahondó algo más y casi todos nosotros probablemente recibimos la iniciación de su santidad el Dalai Lama, entonces esos votos de bodhisattva los hemos tomado, os aconsejo que lo estudiéis, hay comentarios, hay textos, tanto que podemos comprar como que en internet se pueden encontrar algunas cosas, pues para saber realmente cuáles, qué aspectos tenemos, en dónde tenemos que enfatizar para asegurarnos de que realmente cultivamos esta mente de la bodhichitta, ok. Y luego el siguiente punto sería el de una vez hemos desarrollado la mente de la bodhichitta, pues cómo practicar básicamente, ok. Y hoy vamos a empezar a partir de ahí, ¿vale? Entonces, en esta parte el Lanrin nos habla, por un lado, cómo adiestrarnos en general en las seis perfecciones o en las paramitas, ¿vale? Un adiestramiento en general, luego cómo adiestrarnos en particular en las dos últimas perfecciones y cómo adiestrarse en el Barrayana, todo esto estaría dentro de lo que es adiestrarnos en las seis perfecciones y luego otra parte que vendrá más adelante en el Lanrin es cómo adiestrarnos en las cuatro maneras de atraer discípulos o de reunir discípulos para facilitar el que podamos madurar su continuo mental, poder influenciarlos positivamente, ok. Entonces, hoy empezamos específicamente, pues, de las seis perfecciones. Supongo que los que estamos aquí sabéis todos las seis perfecciones, ¿no? A ver, Concha, te damos un momentito, te doy sonido y me las dices. No funciona el sonido, Edmundo, no sé si eres tú o ella quien lo tiene que dar. Ok, ya, ya. ¿Cuáles son las seis perfecciones? La calidad, la ética, la paciencia, el esfuerzo gozoso, la concentración y la sabiduría. Ah, no, me he dejado una. Me he dejado la ética. Bueno, la ética, el fundamento de todas las buenas cualidades, o sea, que sin ética todo lo demás. Edicidad, paciencia, generosidad, ética, paciencia, el esfuerzo gozoso, concentración y sabiduría. Ah, perfecto. Ok, entonces, voy a hablar en general de la perfección de la generosidad y voy a servirme, no sé qué tan extenso podría hacerlo, de un comentario, porque en Liberación en la Palma de la Mano, en realidad, no habla tanto, no se extiende tanto en ese comentario de la perfección de la generosidad. En el Lanrin Chemo se extiende más y en otro texto que estoy, también en otro comentario de Lanrin, me gusta mucho la presentación y voy a servirme de ese comentario para compartirlo con vosotros. Pero algo a tener en cuenta, cuando hablamos de perfección o paramita, ¿vale? Aunque no me ha quedado tan claro cuando lo he visto en Liberación en la Palma de la Mano, pero sí, se lo hemos escuchado casi todos nosotros a que se lanzan, ¿no? Paramita, aquello que te lleva más allá, que va más allá del océano, de la existencia. Entonces, en general, hablamos de paramita a partir, o de perfección, a partir de haber desarrollado, haber alcanzado lo que llamamos el camino de la visión. Es decir, de tener esa percepción directa de la ausencia de entidad, ¿vale? Entonces, la persona que, por ejemplo, hablamos del Bodhisattva, para poder llamar a alguien Bodhisattva, por ejemplo, a Concha, que sea la Bodhisattva Concha, para que sea la base apropiada para recibir ese título de Bodhisattva, significa que Concha o X persona ha desarrollado la mente de la Bodhichitta, la Bodhichitta convencional, ¿vale? Entonces, pero, y bueno, todavía estamos maniatados, entonces, ¿cómo adiestrarse? ¿Cómo el Bodhisattva se adiestra para, una vez ha practicado, ha generado la mente de la Bodhichitta? Claro, no basta, como dice la Mason Kappa, no basta con la renuncia de la Bodhichitta, necesitamos desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad, ¿ok? Entonces, el Bodhisattva se va adiestrando en acumular méritos o la acumulación del método que decimos, ¿vale? Para poder culminar junto con la acumulación de sabiduría, poder completar todo el trabajo de purificación, incluso de las huellas más sutiles de la ignorancia y el desarrollo de todas las cualidades. Recordar que alcanzar el estado de sangre, es decir, purificación de toda negatividad, oscurecimiento y acumulación o desarrollo de todas las cualidades, depende de estas dos acumulaciones, método y sabiduría. Y de hecho, en las enseñanzas e incluso en esta parte, nos hablan como fruto de la acumulación de méritos o de este ala del método que abarca en principio las cinco primeras perfecciones, digo en principio porque hay algunos pequeños planteamientos con algunos matices en algunos textos que hablan de que la concentración puede estar también considerada en el ala de la sabiduría, ¿vale? Pero entonces, por un lado, se cultivan esas seis perfecciones, esas cinco perfecciones, para llegar conjuntamente con el desarrollo de la sabiduría, poder completar todo el trabajo que culmina en una mente búdica, ¿ok? Entonces, la persona que ha generado la bodhichitta, ese bodhisattva, no necesariamente ha desarrollado todavía la sabiduría de la vacuidad, ¿vale? Cuando desarrollas esa mente de la bodhichitta, has entrado en lo que se llama el camino de acumulación. ¿Y qué quiere decir? Que la persona que tienes esa preciosísima mente, todas sus acciones están continuamente, es como movilizando una energía virtuosa. Todo lo que hace, dice, piensa, incluso las acciones más triviales es una acumulación de méritos, es una acumulación de energía virtuosa. Entonces, así, a partir de esa energía virtuosa, va progresando hacia el camino de la preparación, donde va perfeccionando su capacidad del desarrollo, de la comprensión, de la vacuidad, y donde va desarrollando su capacidad de mantener la mente más estable y llegar a tener, o sea, una concentración y llegar a tener como las herramientas para tener la experiencia, la visión directa de la ausencia de identidad, ¿ok? Entonces, el bodhisattva pasa de ese camino de acumulación, pasa por el camino de preparación y cuando ya su mente ha madurado en esas características, esos logros de estos diferentes niveles, entonces ese bodhisattva tendrá ese logro de la experiencia, de la ausencia de identidad, una experiencia directa, y entonces ahí es cuando decimos, entra en el camino de la visión, ¿vale? Y es a partir de ahí que podemos hablar de paramita o de perfecciones, ¿vale? Esto simplemente es, Gesselam San nos lo ha dicho muchas veces, aquí en Liberación en la Palma de la Mano no queda tan claro, o no lo he sabido ver yo, este aspecto de por qué decimos paramita o perfección, ¿vale? Entonces, ya haciendo esta pequeña introducción, ¿cómo, a ver cómo vamos de tiempo? Bueno, ok. ¿Cómo implicarnos en las acciones del bodhisattva, no? Por un lado, hay toda una reflexión inicial de por qué necesitamos implicarnos en las acciones del bodhisattva, y es por esta necesidad de acumular método, la acumulación de los méritos, este ala del método, para incrementar esa bodhichitta y que junto con el ala de la sabiduría culmine en la budeidad, ¿no? Y luego también se hablará, hay una pequeña introducción en la que nos dice que no, o sea, que no va, no es, cuando se dan más extensamente estas enseñanzas, le dicen, no basta simplemente con la acumulación de método o con la acumulación de sabiduría. La acumulación de sabiduría, el fruto va a ser el cuerpo de verdad, el dharmakaya, de la mente omnisciente, y la acumulación de mérito o el ala del método va a culminar en el cuerpo de forma, el rupakaya, ¿vale? Entonces, por eso es necesaria la conjunción de estos dos. Y luego, ¿cómo adiestrarnos ya específicamente en los diferentes estados, en las diferentes prácticas de las perfecciones, ¿vale? Hay una parte, que no voy a extenderme, pero que es muy bonita, que habla de por qué hablamos de vehículo Mahayana, qué características tiene en diferencia al vehículo de liberación individual, y habla desde el punto de vista de que la perspectiva es mucho más amplio, la motivación es mucho más amplio, el propósito es mucho más amplio. Entonces, te habla de siete características que lo diferencian respecto a lo que es el vehículo de liberación individual. Y luego, ya se entra más específicamente en el adiestramiento del Mahayana. Recordemos que cuando hablamos del Mahayana, tenemos, por un lado, el camino de Paramitayana y el del Tantra. No es que sean cosas, es decir, no es que el Tantra o el Vajrayana sea algo aparte del Mahayana, como a veces en el lenguaje podemos decir Sutra y Tantra, como si fueran cosas diferentes, ¿no? Y no, son, por supuesto, son diferentes enfoques dentro de lo que es la presentación Mahayana, ¿vale? Entonces, adiestrarnos en Mahayana en general, hablando de las seis perfecciones. Ya las ha mencionado aquí Concha, ¿vale? Y, bueno, pues más específicamente entrando en la... A ver... Bueno, voy a dar una pequeña introducción a las seis perfecciones, ¿vale? Entonces, estas seis perfecciones es lo que nos va a permitir lograr madurar nuestro continuo mental y ya, una vez hemos madurado nuestro continuo mental para llegar a ser un Buda, el cultivar, el adiestrarnos en el modo de reunir discípulos para poder esto... madurar la mente de los seres, ¿ok? Entonces, aquí nos dice que las seis perfecciones es la verdadera práctica de los Bodhisattvas. Es decir, cultivar la perfección de la generosidad, de la ética, etcétera, es como practica un Bodhisattva. Y entonces, por un lado, y en general, cuando practicamos, por ejemplo, nosotros que no tenemos, no hemos alcanzado ese camino de la visión y practicamos la generosidad. Si lo estamos haciendo con esa mente del deseo de beneficiar a los demás, no es la perfección de la generosidad, pero digamos que es practicar la perfección de la generosidad, aunque no podemos estar hablando de que sea la propia perfección de generosidad en sí. Entonces, como fruto de cultivar la generosidad, esto va a atraer la maduración de tener buenos recursos, buenas condiciones para la vida, etcétera. Como maduración, como resultado de practicar la ética, esto nos va a llevar a tener buenos renacimientos. Recordar, cuando hablamos de renacimientos superiores, cuando hablamos, por ejemplo, del proyecto de renacimiento humano, estamos hablando de cultivar una moralidad pura y hacer oraciones. Entonces, la ética, eso es lo que principalmente hacia dónde nos va a llevar, cómo va a madurar. Luego, como resultado de cultivar la paciencia, pues vamos a tener un aspecto agradable, que es importante, el aspecto agradable, principalmente desde la perspectiva de un practicante de Dharma, porque eso te abre puertas, te facilita el poder llegar más fácilmente a otros. Si tienes una apariencia muy desagradable, no te dan ni siquiera un trabajo. Entonces, a esos niveles, el Buda, en fin, el Buda Sakyamuni, nosotros no lo vimos, no tuvimos ese karma, a lo mejor éramos bichitos, no te todos sabían en aquella época, pero tenía una apariencia tan gloriosa que por su mera apariencia ya atraía a los discípulos, ¿ok? Entonces, tiene su importancia. Luego, a partir del esfuerzo gozoso, bueno, también la paciencia va a ayudar a que tengamos un buen círculo de relaciones y a través del esfuerzo gozoso, esto va a facilitar el que de forma natural tengamos esa inclinación como de entusiasmo para la práctica virtuosa, ¿vale? Y a partir de la concentración, tener una mente en calma, una mente gozosa y a partir de la sabiduría, el poder eliminar las visiones erróneas, ¿ok? Y poder llegar a desarrollar esta sabiduría de la vacuidad, ¿vale? Entonces, ya entrando en la perfección de la generosidad en sí. Y aquí, la perfección de la generosidad, ya os digo, en liberación en la palma de la mano mucho, mucho no se extiende, pero se va a hablar en general, necesitamos saber a qué nos referimos por perfección de la generosidad, ¿vale? Cómo cultivar esa perfección de la generosidad, qué obstáculos tenemos que ir venciendo, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, cuando se habla de la naturaleza, los cuatro apartados principales serían la naturaleza de la generosidad, que es donde se va a definir lo que es la generosidad, se me había olvidado otro, las divisiones, los tipos de generosidad, ¿vale? Luego, cómo, el orden lo estoy diciendo cambiado, cómo cultivar la generosidad, cómo meditar en la generosidad y qué nos puede ayudar a practicarla de forma correcta, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la generosidad, claro, hacia ojo, pues nosotros en general tenemos la idea de generosidad, tiene que ver con una acción, una acción de dar, una acción de compartir, y no define exactamente lo que es la generosidad, porque si no, y como los mismos textos nos señalan, el cultivar, el lograr la perfección de la generosidad, si requiere eliminar la pobreza de los seres, significaría que el Buda no ha logrado la perfección de la generosidad, entonces, eso no es el criterio, ¿vale? Principalmente tiene que ver con ese deseo de dar, esa mente que desea realmente dar, que comparte, ¿vale? Que comparte a través de la generosidad material, a través de la generosidad del Dharma, a través de la generosidad de proteger la vida, estas ya veis que son los tipos de generosidad, las divisiones, y también otro tipo de generosidad que no siempre en todos los textos se menciona, pero sí en algunos la generosidad del amor, ¿ok? Entonces, principalmente generosidad tiene que ver con ese deseo de dar, ¿vale? y a la hora de ese deseo de dar, pues, tanto tu cuerpo, tus posesiones, las cosas de las que disfrutas, e incluso las raíces de virtud, ¿eh? Es decir, nuestra práctica de generosidad conlleva también, claro, porque cuando tú, cuando practicamos la generosidad estamos creando causas, unas raíces de virtud, causas de abundancia en el futuro, etcétera, bueno, pues, también la generosidad tiene que ver con ese deseo de dar, de ni siquiera quedarte tú esas causas de virtud, ¿ok? Vale, a ver qué más puedo decir al respecto, vale, a ver un momentito que ve aquí con el texto, bueno, básicamente esto, habría algunas cosas más, luego, ¿cómo uno meditamos o cómo vamos cultivando la generosidad? Pues, por un lado, tenemos que reconocer qué obstáculos tenemos, ¿vale? Qué desventajas pues, como casi todos los temas que nos presentan en el Land Ring, ver las desventajas de no practicarlo y las ventajas de sí practicarlo, ¿ok? Y entonces, comprendiendo de qué forma nos, porque somos así, cuando comprendemos que algo nos daña, nos es mucho más fácil esforzarnos en soltarlo, cuando comprendemos que algo nos beneficia, nos involucramos en cultivarlo, entonces, se tiene que reflexionar en este aspecto de qué forma tener una mente como tacaña, una mente que no puede compartir, no desea compartir, de qué forma eso te está dañando principalmente a ti, por supuesto, también a los que pudieran ser beneficiarios de tu generosidad, pero sobre todo a nosotros, ¿ok? Entonces, algo que también, pues, reflexionando un poquito sobre esto de la generosidad, claro, nosotros normalmente, todas nuestras oraciones son una expresión de generosidad, porque es decir, bueno, puede alcanzar el estado del Buda para poder beneficiar a todos los seres, que todos los seres sean felices, que todos los seres se vean libres del sufrimiento y demás, pero sin embargo, me parece que esa generosidad solo la programamos a largo plazo, para cuando seamos Budas, pero en lo cotidiano nos cuesta compartir para que por lo menos sean felices con pequeñas cosas que podamos nosotros ofertar, ¿comprendéis lo que os quiero decir? Es decir, nos cuesta soltar chorradas con perdón, a veces nos aferramos a cosas que no tienen mayor sentido y decimos, sí, sí, que puedan ser felices, pero esto que me hace a mí feliz, ojo, esto me lo quedo yo y al otro no, ¿vale? Entonces, tenemos que darnos cuenta cómo esos aspectos están ahí en nuestra mente, ¿ok? Entonces, y también darnos cuenta de que sin, es decir, manteniendo esa mente de de codicia, en realidad, nosotros les dañamos, pero nosotros nos estamos dañando mucho, porque ¿qué está sucediendo con esa mente de codicia? Estamos alimentando un monstruo, estamos, y la verdad, hablando de monstruos, pues me ha venido perfectamente a la mente mi tesoro, Gollum, ¿no? El señor de los anillos, así totalmente protegiendo mi tesoro, mi tesoro, pues así estamos nosotros, o sea, nuestro tesoro, nuestro tesoro, nosotros, nuestras cosas, ¿vale? Lo que estamos, lo que estamos como echándole píxeles, haciéndolo más y más denso, es a la actitud egocéntrica y a la ignorancia, porque esa actitud egocéntrica está muy vinculada a la ignorancia, es decir, un yo que necesita ese tesoro, que necesita todas esas posesiones, que necesita todas esas experiencias maravillosas, entonces, esa es una, es decir, es un gran obstáculo, porque es justamente esa ignorancia, esta actitud egocéntrica, de donde va a venir todos los males, todos los daños, ¿no? Entonces, si comprendemos eso, pues nos pone más, nos inspira más para decir, ojo, no puedo dejarme llevar por esa actitud egocéntrica, tengo que empezar poco a poco a soltar y con esto de poco a poco a soltar también me viene a la mente un ejemplo que no sé si está en liberación en la palma de la mano, no me ha parecido verlo hoy, no sé dónde yo lo recibí, pero es de, creo, no sé si era de un primo del Buda o de alguien cercano a Buda que era muy tacaño y le costaba mucho pues compartir la generosidad y entonces el Buda le decía, bueno, pues te pones pues eso que aprecias tanto en una mano y se lo pasas a la otra y de una mano te lo pasas a la otra y el mero hecho de empezar a poder soltar algo ya en un momento determinado quizás ya soy capaz de soltarlo y darlo a otra persona ¿ok? Entonces, hemos de empezar a distrarnos en esta paramita de la generosidad pues por pequeñas cosas y bueno, vamos a ir viendo un poquito esos diferentes divisiones de la generosidad para ver cómo lo podemos ir trabajando poco a poco ¿no? Entonces, por un lado también otro de las desventajas de la codicia es que estamos creando causas para la escasez causas para la pobreza en nuestras vidas futuras es decir, el que tengamos unas condiciones más abundantes mejores recursos o no depende de que haya madurado pues esa generosidad que hayamos practicado o esa ausencia de generosidad ¿ok? e incluso las acciones la mente de la codicia nos puede llevar podemos estar implantando en nuestra mente semillas para un renacimiento como espíritu hambriento en el que es una continua insatisfacción una continua necesidad de algo de recursos de comida de bebida de algo que come y que sacie ¿ok? Entonces la codicia nos va a llevar a esa gran insatisfacción y a esa gran carencia y a esos renacimientos desafortunados ¿ok? Y luego si reflexionamos en los beneficios de la generosidad pues nos está ayudando a acumular méritos a acumular a sentar las bases para ese encaminarnos a poder beneficiar a los seres a corto plazo y a corto plazo hasta que logremos la iluminación estamos creando causas de abundancia causas de condiciones favorables para la vida y luego sobre todo también si observamos la mente de codicia lo que pasa que es que nuestra meditación no es tan fina como para darnos cuenta pero la mente de codicia no es algo que irradie bienestar es algo doloroso realmente mientras que la mente de la mente generosa la mente que desea dar la mente que comparte es una mente de felicidad si realmente estamos dando con de forma genuina eso satisface mucho entonces te aporta felicidad ¿vale? ok entonces bueno solo voy a mencionar por encima hoy voy a hablar un poco de las divisiones de la generosidad y luego vamos a meditar en ello entonces las divisiones de la generosidad generosidad material la de dharma la de dar protección y la generosidad del amor en general se dice para los laicos más apropiado la generosidad de del material más que más que por ejemplo para la sangha ¿por qué? porque precisamente uno toma la ordenación toma los votos como monje o monja para poder canalizar toda su energía en la práctica del dharma si el monje o la monja tiene que dedicarse también a buscarse el sustento pues eso le va a afectar en cuanto a cómo utilizar su energía entonces para las sangha pueden estar más afín a esa práctica de la generosidad del dharma mientras que los laicos pueden estar más afín a la práctica de la generosidad material lo cual no significa que tengamos que nos ciñamos a eso por supuesto si tienes recursos materiales ofrece practica la generosidad de material y la generosidad del dharma no hace falta saberse iba a decir las 22 bodichitas que ya muchos os las sabéis no hace falta saberse muchas cosas es decir la generosidad del dharma tiene también que ver con un consejo en un momento determinado con un saber dar una pequeña pista de cómo no hacer daño etcétera es decir que no hace hay muchas formas de practicar la generosidad del dharma sin tener que tener un gran gran conocimiento vale entonces en cuanto a la generosidad material bueno y en general con la lastima que no tengamos más tiempo porque es que hay muchos detalles pero bueno en cuanto a la generosidad material tenemos que tener en cuenta por un lado la motivación vale que sea una motivación yo os digo ahora todo así en general pero ya os digo que son puntos muy específicos que nuestra motivación sea pura cuanto más porque claro el acumular la virtud o no no depende del acto de dar depende de lo que está claro si yo doy para que todo el mundo se entere y salga bien en todas las redes sociales ese gran donativo que he hecho y mi motivación era la pura reputación I'm sorry no es no hemos invertido en el banco de los méritos ok algo mejor eso que no dar nada de todas formas pero no hemos invertido adecuadamente sin embargo dar algo aunque sea muy poquito pero con una mente muy pura sí que hay una inversión de una acción virtuosa ok entonces por un lado que nuestra motivación cuanto más cercana esté a la mente de la boichita más energía virtuosa se implanta en nuestra mente más causas de felicidad vale por otro lado el que a la hora de dar estamos hablando de generosidad material hemos de hacerlo de forma respetuosa vale yo he tenido la fortuna de contemplar a la mazo parrimpoche practicando la generosidad de dar por ejemplo allí en Bodgaya que normalmente a la entrada del templo de la iluminación hay una gran gran multitud gran multitud de mendigos que normalmente es decir claro como saben que los budistas dan te avasallan y muchas veces das para quitarte los del medio imaginaros ni siquiera con el deseo de ayudar al otro sino porque ya es el agobio y es muy difícil que estén calmados todas estas personas que vienen a pedir pero sin embargo cuando la mazo parrimpoche ofrece a esa gran multitud y va uno por uno dando X rupias lo hace lo hace con un respeto increíble y que realmente todos están ahí como increíblemente también como suyugado sus mentes por esa energía entonces se trata de no dar como diciendo con ese aire de superioridad y decir bueno tal no no sino siendo tú el que estás agradeciendo al otro la oportunidad que te ofrece de practicar la generosidad ok entonces eso hay que tenerlo en cuenta motivación y hacerlo con respeto y en general la generosidad material es preferible hacerla personalmente que a través de terceros hay veces que a lo mejor tiene que ser a través de terceros por ejemplo alguien se va como a veces a mí me pasa a lo mejor se va alguien a la India y yo quiero hacer un ofrecimiento a la o bien a algún proyecto allí o a la estatua del Buda Sakyamuni etcétera pues entonces se lo das a alguien pero en general es preferible si tú lo das directamente cuando tienes esa ocasión luego también se trata de de que a la hora de dar des lo mejor vale no primero dar sin tacañería es importante dentro de lo que es tu capacidad vale dar sin tacañería dar sin arrepentimiento no decir jolín me he pasado tú me he pasado lo típico te has pasado y te arrepientes de haber dado tanto eso no sería lo mejor y luego pues eso dar en la medida de tus posibilidades la mejor calidad de lo que quiera que sea eso no significa que si también tienes yo que sé algunas cosas ropa o lo que sea que ya no lo vas a usar y que alguien lo puede usar pues si lo das también está bien pero en general si tienes capacidad de poder ofrecer algo de buena calidad es mejor que es bueno que hagas de buena calidad vale esos aspectos y otro aspecto también importante a la hora de dar ya os digo que hay más detalles pero bueno dar conscientes de la ausencia de identidad o sea consciente de la vacuidad de los tres círculos yo no existo inherentemente la acción de dar y el objeto o lo que se comparte no tiene una existencia inherente y el receptáculo el recipiente el beneficiario de mi generosidad tampoco tiene existencia inherente entonces darlo con esa mente consciente de la ausencia de identidad va a facilitar junto con la dedicación que hagamos al dar va a facilitar que esa huella dejada por la práctica de la generosidad arraigue bien y no se pueda como eliminar mediante el enfado o una mente muy negativa ok más o menos esto lo veis hasta aquí vale hay más cosas pero no puedo extenderme más respecto a la ya las otras divisiones respecto a la generosidad del Dharma como os decía no se trata claro cuando vimos la generosidad del Dharma dices bueno ahora voy a contar el rollo a tu hijo de vecino sabes a contarles todo lo que se dé Dharma no ya sabéis que una de las características del Dharma es si no se pide pues no se da normalmente por ejemplo las enseñanzas vale lo cual no significa que si en un momento determinado por la interrelación que hay y la apertura que pueda haber respecto a otra persona algo que tú digas en consonancia con el Dharma sepas que puede ser apropiado para esa persona que va a ser bien recibido entonces por supuesto practicas esa ese das ese consejo o esa o esa instrucción vale entonces pero ya os digo no se trata de la generosidad del Dharma simplemente de aquellos que tienen un gran conocimiento el mero hecho de escuchar digo el mero hecho de escuchar al otro de dar un consejo en los momentos en los que está necesitado de ese consejo entraría dentro de esa categoría de la generosidad del Dharma y otra cosa que también nos dicen en las enseñanzas dice por ejemplo cuando recitamos nuestras oraciones cuando recitamos sutras mantras cuando memorizamos bueno pues si lo hacemos en voz alta podemos imaginar que estamos ante la presencia de multitud de seres que no que no nos que no los vemos vale y que les estamos dando enseñanzas eso sería también dentro de la generosidad del Dharma o por ejemplo mantras que le damos a los animales eso también sería parte de la generosidad del Dharma porque se les queda una huella que más adelante traerá un fruto también aquí hablaba de la importancia de practicar la generosidad del Dharma en el momento de la muerte cuando alguien vaya a morir o en el proceso de la muerte porque eso deja unas huellas positivas en ese continuo mental que le va a ayudar mucho en ese tránsito ok entonces básicamente esto bueno en relación la práctica de la generosidad del Dharma es superior a la generosidad material ok porque está facilitando el que unas huellas profundas de Dharma que van a ayudar a que esa persona madure su continuo mental vale y luego la generosidad de de dar protección pues aquí también tiene muchos aspectos proteger por ejemplo cara a los animales a los insectos proteger la vida sabes si ves que hay un animal que está un insecto que ha caído al agua lo sacas si ves que proveer de alimentos proveer de medicinas proteger del miedo de los que están en situación de peligro todo eso tendría que ver con la protección la práctica de la generosidad de proteger la vida algo que yo creo que también está en consonancia con esto y que como veis está al alcance de todos nosotros si nosotros por ejemplo vamos andando por la calle y ves que hay una cáscara de plátano que si la pisa alguien se resbala pues yo creo que entraría dentro de esa práctica de la perfección de la generosidad de proteger quita eso para que no se dañen otros ¿sí o no? entonces tenemos multitud de posibilidades de proteger la vida entonces esa sería la generosidad de proteger la vida y luego a ver si hay alguna cosa más de lo de la vida básicamente estos aspectos ¿vale? y luego la protección del amor que ya os digo eso no lo menciona no sé si en el de Pabón lo habla pero tiene que ver con desarrollar esa energía de desear que los seres sean felices y conducirte de acuerdo a esa felicidad a ese deseo ¿vale? y luego ya por último y ya hacemos una breve meditación perdonad que me haya extendido tanto la práctica de la generosidad por supuesto ya veis que hemos hablado de varios niveles la material la de darme y demás también podemos practicar la generosidad mediante la visualización y esa es una forma maravillosa también de ir adiestrándonos ¿no? el mero hecho de empezar a imaginar y además como regocijarte y alegrarte pensando que los seres reciben lo que quiera que van necesitando para para su para su felicidad ¿vale? entonces puedes imaginar que todos tus méritos lo que hacemos en el tonle en la práctica del dar ¿no? que toda tu energía positiva tus méritos tus posesiones tu cuerpo las cosas que disfrutas que todo esto se transforma como en luz llega a todos los seres y reciben lo que necesitan reciben un salario digno reciben un trabajo reciben medios de vida reciben protección se puede incluso imaginar que esa luz llega a los diferentes reinos de existencia en los reinos infernales se apacigua reciben lluvia y brisa y brisa fresca para apaciguar los calores o brisa cálida para contrarrestar el frío los pretas reciben agua comida etcétera entonces podemos ir imaginando esa visualización de hacer llegar esos méritos en forma de luz que se transforman en todo eso que los seres necesitan ¿vale? pero también aquí explica en el texto que además de visualizar que no nos conformemos solo con visualizar es decir bueno ok sabemos que hay gente necesitada visualizas que ahora por ejemplo que estamos en una situación tan terrible visualizas que obtienen trabajo que obtienen medios de vida que obtienen la renta mínima esta básica lo que tú quieras pero si tú tienes además capacidad de contribuir económicamente a través de la generosidad material no nos conformemos solo con la visualización ¿ok? ¿vale? ¡Uf! ¡Cuánto he hablado! Bueno pues vamos a meditar un poquitito ¿os parece? ¿vale? a ver qué hora es aunque hoy son y 20 a lo mejor acabamos 5 o 10 minutos más tarde ¿vale? y a última hora os explicaré mencionaré brevemente lo que es el programa de Sacadagua ¿vale? Bueno vamos a ver entonces unos momentos en silencio hay alguien que tiene el micrófono abierto a ver ya lo vale ok ok ya lo he visto dejar salir con la respiración el murmullo mental y también si hay un cierto cansancio o adormecimiento o agitación dejar salir con la respiración ¿vale? y visualizamos en nuestra coronilla Guru Buda Sakyamuni un cuerpo radiante de luz es nuestro propio maestro en ese aspecto recordemos su gran bondad compasión sabiduría su gran generosidad habiéndonos transmitido el Dharma y no abandonándonos acompañándonos hasta la iluminación y le pedimos las bendiciones para poder progresar en el camino especialmente en esta perfección de la generosidad pues imaginamos que de su cuerpo se irradia potente luz que nos impregna nos abarca totalmente entra en nosotros y en todos los seres y disuelve nuestras resistencias para la meditación disuelve la actitud egocéntrica disuelve la codicia y todos los obstáculos que tenemos en esta en este proceso de transformar nuestra mente cultivando la bodhichitta practicando la generosidad y las demás perfecciones entonces vamos a meditar por unos momentos en en esta paramita o en estas prácticas de la paramita de la generosidad pensando empezando por la generosidad material entonces intenta analizar qué tan qué obstáculos tienes qué tan arraigada está en ti esta esta práctica de la generosidad y qué obstáculos encontramos por ejemplo cuando nos encontramos caer con algún mentigo que está ahí solicitando nuestra generosidad nuestra limosna cómo te sientes qué tan abierto estás a compartir o en lo cotidiano qué tan presente está la práctica de la generosidad material la generosidad de hacer donaciones a diferentes instituciones la generosidad de ofrecer cobijo comida o hay ciertos aspectos que nos cuesta compartir y desprendernos de ellos para que otros lo disfruten cuando practicamos la generosidad está presente una motivación pura que sea realmente beneficiar al otro y no solamente a través de esa generosidad material sino también con la esperanza de poder llegar a beneficiarle y conducirle a la iluminación ofrecemos lo que ya no nos sirve y queremos deshacernos de ello solamente o también ofrecemos cosas de buena calidad y nos arrepentimos no te sientes dichoso de haber podido hacer feliz a otro con aquello que le has proporcionado practicar la generosidad material es algo que podemos cultivar empezando por pequeñas cosas podemos practicar la generosidad con los animales dándoles comida podemos practicar la generosidad con las personas ofreciendo aunque sea pequeñas cosas empezando al principio y realmente disfrutando con ese acto de dar y con el reconocimiento de querer progresar y aumentar desarrollar nuestra capacidad de la generosidad y hacerlo con una motivación pura conscientes de la ausencia de identidad identifica por unos momentos si tienes si hay algo que puedes hacer que te propones hacer para profundizar en esta práctica de la generosidad material la generosidad del dharma ¿cómo podemos cultivarla? una forma sencilla es nuestras oraciones nuestros mantras cuando hace nuestro estudio incluso cuando lo hacemos pensar que estamos compartiéndolo con otros seres que no a los que no vemos deseando que también ellos reciban ese dharma ese conocimiento o siendo un ejemplo que inspire a otros a querer aprender de lo que tú muestras a veces no hace falta hablar simplemente siendo ejemplo estamos practicando la generosidad de cómo hay que actuar y estudiando podemos cultivar ese conocimiento que nos ayude a transformar nuestra mente y que podamos así compartir esas experiencias ese conocimiento con los demás practicando la generosidad del dharma nos aseguramos de volver a encontrar el dharma en nuestras vidas futuras entonces intenta también determinar cómo poder profundizar tu práctica de generosidad del dharma y la generosidad de proteger la vida que tan arraigado está en nosotros y o cuántas veces por descuido negligencia pereza e indiferencia dejamos de lado el poder ayudar a otros a proteger de la situación de peligro en la que están animales o mendigos si tenemos el corazón abierto hay tantas ocasiones durante el día de practicar todos estos tipos de generosidad y además no requiere tanto esfuerzo entonces ¿por qué no nos esforzamos más? ¿por qué no ponemos nuestra energía en ello cuando realmente es fácil y trae grandes beneficios la generosidad del amor desear que todos los seres sean felices es algo que nos acompaña cuando interactuamos con los demás no por el contrario lo que deseamos es ser feliz yo y los otros se me olvida por último pensemos en unos momentos intentemos cultivar ese deseo de querer desarrollar esta capacidad de dar esta perfección de la generosidad tanto material de dharma protección y de amor piensa que maravilloso sería que realmente todos recibieran lo que necesitan a nivel material a nivel humano a nivel espiritual lo que necesitan para su felicidad piensa por ejemplo ahora en el que hay tantas familias pasándolo mal en una situación angustiosa sin saber como como van a salir de esta pues deja salir de tu corazón ese deseo de que puedan encontrar los medios de vida imagina que surge esa luz ese deseo de tu corazón en forma de luz y les llega lo que necesitan recursos trabajos sus necesidades cubiertas por ejemplo tantas personas os comparto una imagen que apareció durante esta temporada en la televisión un inmigrante creo que era en México en cualquiera de estos países que no se podían ya desplazar a pasar la frontera entrevistaban a un anciano y llorando decía no he comido hoy y no tengo donde pasar la noche pues imagina que a este ser y a todos los que están en esa situación les llegan los alimentos les llega donde pasar la noche les llega una vivienda digna un trabajo una educación y les llega las condiciones para poder sacar lo mejor de ellos mismos no es maravilloso alégrate que esta esta energía este deseo de dar pueda llegar a todos y cada uno de los seres que reciban aquello que necesitan para la felicidad temporal y para la felicidad última pues imagina que tu virtud las cosas que funcionan bien en tu vida se emanan como esa luz y se transforma en todo eso que los seres necesitan y regocijate entonces permanecemos con esa mente de alegría por el hecho de querer compartir y generando esa aspiración de poder llegar a hacer que esto sea una realidad y la determinación de cultivar la generosidad del dar ofrecimientos materiales la generosidad del Dharma la de proteger la vida y la del amor y recordémoslo en nuestra vida cotidiana entonces piensa que Guru Buda Sakyamuni satisfecho se disuelve en luz entra en tu corazón se funde en tu mente y erradica totalmente la codicia y todos los obstáculos que tenemos para la generosidad y que todas las cualidades de la mente omnisciente resuenan en ti y guían nuestras acciones de cuerpo palabra y mente y concluimos dedicando para que podamos generarla preciosamente de la bodhichita sin que nunca degenere sino que aumente más y más que podamos alcanzar el estado de una mente búdica y poder conducir a todos los seres a ese estado que cese la pandemia que se recuperen los contagiados que los que hayan fallecido tengan un renacimiento superior y puedan practicar con pureza el dharma y lograr rápidamente la iluminación que los que necesitan recursos medios de vida la obtengan y que todos vivamos en armonía unos con otros de acuerdo al buen corazón y dedicamos también por la larga vida de todos nuestros maestros que nosotros y todos los seres podamos recibir enseñanzas y practicarlas y en esta en nuestras vidas futuras siempre volvamos a encontrar el dharma mahayana maestros cualificados y podamos llevando a cabo las instrucciones lo que les complazca podamos lograr rápidamente la iluminación ok quiero compartir lo dejamos aquí y voy a un momento quería hablaros hoy como estamos con el zoom de valencia por eso tardo más a ver un momentito voy a compartir la pantalla aquí perfecto y os cuento un momentito veis mi pantalla verdad chicos o no sí no sé ni lo que veis bueno entonces veis ah no estáis viendo pero qué es lo que estáis viendo algo que dice cómo cultivar la meditar o veis el programa saca de agua se ha mezclado eso pues entonces no lo quiero mezclado vamos a ver porque si no es un jaleo vamos a ver ah ya sé por qué se ha mezclado quito esto que jaleo por dios a ver restaurar cambio ah ya sé lo que ha pasado qué risa vale compartir pantalla a ver en pdf este mismo a ver a ver si se hace así pues es que ahora no lo porque no me la compartes tú esto vale más fácil porque yo no me estoy aclarando vale te la comparto yo más fácil sal de compartir pantalla y ahora pruebo yo estoy en compartir pantalla sí pues no sé cómo salir porque si me ha cambiado todo esto bastante qué rabia escape solo no ya ya pero es que me ha cambiado ha desaparecido eso es lo que te quiero decir no tengo a ver déjame no es tan fácil extraño espera voy a probar una cosa vale perdonar bueno menos mal que estamos pocos y no tengo a todo ahora sí pero pon la otra la de el programa de sacadagua hay que ser vale a ver no te preocupes estamos en familia somos muy poquitos estamos muy bien podemos contarnos chiste estamos grabando me callo mira ya lo logras o no Edmundito es que me pasa lo mismo que a ti le doy compartir lo de sacadagua y me saca otra cosa qué raro las oraciones esto no ahora vale vamos a bueno ahora y también pero espera ahora salen cosas pues yo no veo lo estáis viendo lo que hace Edmundo sí chat sí vale entonces aunque algunos ya lo tenéis porque estáis en el chat del grupo de estudios de todas formas yo lo enviaré a los de descubrir el budismo en principio hoy es día 3 mañana es nuestro último día de práctica de Tara Blanca vale y luego ya el día de sacadagua que es la conmemoración de la iluminación de Buda es el día 5 entonces el programa es nutridito y muy bueno la verdad por un lado a las 5 y media de la mañana con Lama Zopa Rinpoche podemos recibir los preceptos Mahayana los 8 preceptos Mahayana Lama Zopa Rinpoche ha dado estas este linaje y esta transmisión de los 8 preceptos Mahayana especialmente pensando en las personas en realidad pensando para beneficiar a los que afectados por el COVID y por otro lado pensando en los que no tienen la ordenación de los 8 preceptos Mahayana que la puedan recibir a través de este vídeo ok entonces eso lo haremos conjuntamente a las 5 y media luego será como media hora no mentira es una hora una hora es el vídeo ahora que me acuerdo luego dejamos 15 minutos de descanso y tendremos como media hora o quizás un poco menos de la práctica de transformar una vida de sufrimiento en felicidad en la que está una serie de reflexiones y luego la bendición de la palabra para potenciar la energía virtuosa vale luego haremos otra vez un breve descanso y a las 7 y media su santidad el Dalai Lama va a dar la transmisión del refugio así como los votos de Bodhisattva en principio en directo su santidad lo da a la misma hora que nosotros vamos a tomar la ordenación Mahayana pero como para tomar los votos de Bodhisattva y tomar refugio no hace falta hacerlo antes del amanecer y si los preceptos Mahayana por eso hemos puesto este orden entonces cuando ya se acabe su santidad ya habrá acabado de darlo allí en Dharamsalai y poquito después es cuando nosotros lo tomaremos de su santidad directamente a través del vídeo que ha quedado grabado luego estará las postraciones que ahí lo que vamos a facilitar obviamente vamos a facilitar simplemente el audio casi todos ya sabéis hacer postraciones para que cada uno hagamos las postraciones a los 35 budas y luego ya a las 11 de nuevo las oraciones para combatir el coronavirus ¿vale? las personas que toman preceptos tenemos que acabar de comer si se hacen de acuerdo al reloj que se puede hacer es decir a las 2 hemos de haber acabado de comer lo cual quiere decir que bueno pues a la 1 es cuando habría que empezar a comer probablemente ¿vale? y luego ya dejamos otro rato de descanso y a las 4 tendremos recitación de sutras que todo esto está colgado en la web para que podáis descargar los sutras descansar no será una hora será un poquito menos de una hora para tener espacios entre una actividad y otra luego haremos brevemente una práctica de tarablanca solo de media hora ¿vale? de 5 a 5 y media y luego dejamos una hora y ya culminamos el día con la machopa y ofrecimiento de eso ¿ok? este es un poco el plan entonces sube un poquito es muy vale entonces en general y este esta pantalla os la enviaré a los que tengo el teléfono o el email entonces para seguir todas estas actividades y que no pase como hoy los problemas se pueden seguir por Zoom excepto lo que es las oraciones de coronavirus y lo de la machopa porque eso se puede seguir directamente desde la cibergompa los enlaces ya digo siguiendo esta ruta tú vienes aquí y aprietas en ese vínculo y ya vas directamente al calendario de la web de ahí vas a la tendríamos que ir a viernes es viernes ¿verdad? al día 5 poner día de sacadagua aprietas clic ah no va aquí al día de sacadagua perdón y ya vas viendo ya se va viendo las diferentes actividades si estamos hablando de preceptos o sea se hace clic para tener acceso a la reunión por Zoom y así ya en cada una de las actividades se tiene que hacer clic en esas actividades queda más o menos claro para los que estáis aquí presentes chicos pues ese es el plan ¿vale? Paloma una pregunta porque vale la pena vale la pena estar a por todas dime Beatriz cariño las personas que no han tomado refugio y lo vean en diferido a su santidad ¿se podría dar por tomado refugio? sí sí y más aún Bea hombre ya veis que estas cosas y bueno en su santidad sabe los niveles de todo ¿vale? entonces en realidad Beatriz cuando tomamos la iniciación de Amalokites Vara porque esas personas que tú me hablas de que no han tomado refugio ya te digo yo que bastantes de ellas han tomado la iniciación de Chenresi Milbrazos ¿a que sí? entonces en la iniciación también se toma refugio ¿vale? pero bueno su santidad va específicamente a dar refugio pues fantástico se da refugio ¿vale? y se considera como la transmisión adecuada ¿eh? en dalai-lama.com no está anunciado lo del refugio eso me lo ha dicho a mí la traductora de su santidad ¿vale? la traductora del castellano ¿ok? sí, sí gracias ¿alguna cosita más chicas y chicos? chicas y chicos no hay tres hay tres chicos bueno algo es algo bueno la verdad es que estamos casi a la par hoy somos poquitos bueno habrá que averiguar Edmundo cuál ha sido el error ¿vale? sí lo miramos sí lo miro vale puedes dejar de grabar ya y hasta un besito y un abrazote ¿vale?